Seis turistas españolas han sido violadas en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, por cinco hombres armados y encapuchados que habían irrumpido los bungalows, en los cuales estaban alojadas, según ha informado el alcalde de la ciudad, Luis Walton Aburto. Aparte, según el alcalde, citado por el diario El Universal, una ciudadana mexicana que también fue violada y siete varones españoles fueron amarrados y amordazados por cinco individuos armados. Según la fiscal de Guerrero, de momento no hay detenidos ni retratos robot de los agresores debido a que llevaban el rostro cubierto. Walton Aburto ha descartado que tengan vínculos con la delincuencia organizada. Por su parte, el encargado de seguridad pública del municipio, René Mota García, ha precisado que el incidente se registró a las dos y media de la madrugada, diez y media de la mañana hora española. Los atacantes irrumpieron en la vivienda, amenazaron a sus ocupantes con las armas y los amordazaron con los cables de los teléfonos móviles y con las cintas de los bañadores. El cónsul general de España en México, Miguel Ángel Fernández de Mazarambroz, se ha desplazado a Acapulco para atender a las seis turistas españolas. Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado a Europa Press que el diplomático se desplazó desde México de EFE a Acapulco en cuanto tuvo conocimiento del suceso. En Acapulco, el gobierno español dispone de un cónsul honorario que, junto a Fernández de Mazarambroz, sigue el caso en colaboración con las autoridades mexicanas que investigan lo ocurrido.